Música barrial aquí, tu sabes como es Vamos a llegar a la Bulín que esta aquí con nosotros Bulín, esta la luz Dame la luz muerto de risa, sacó un trono de gente Que lo que esta en, va a voltear un trono de mandoros Que lo que esta en Rulín, esta en Rulín Si Ve que no contorra Ve que no contorra La primera pregunta es Bulín, que ha pasado contigo Que ha dejado de hacer los videos que a la gente siempre le ha gustado Donde tu vienes, que ha pasado con eso En realidad no ha pasado nada Lo que pasa es que uno tiene que, como te digo Manga otra función, porque la mano va a doblar Uno se fue a hacer videos, verdad que si Esos videos, también son mis videos Pero después va a aparecer otro, más troteado que yo Y hace videos Entonces salió el otro, verdad Manga entonces los videos míos mueren Y el otro coronado Bulín 47 era un pariguayo Manga una te deja bacanísima Que fue a hacer música Me dio resultados Y he viajado al mundo entero Te consideras tu Bulín Un artista ya establecido Nacional e internacional No te voy a decir que yo que entero es la realidad Gracias a papá Dios Estoy establecido Pegado Tengo un truco fanático que se embarca con el loco Un truco de su copa Tampoco que antes salgan a por tres meses Que es lo que no es por tres meses ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué tú crees a esas personas que decían Que tú no vas a pasar de diciembre Que tú vas a hacer algo en el momento ¿Qué tú le crees a esas personas que están viendo ahora mismo? Porque por un par de grabadores se vive en la cara Y esto a la vuelta Yo tengo su hermillo Soy Bully 47 Proyecto nuevo Bulín ¿Cuáles son los proyectos nuevos que vienen? Los proyectos nuevos Bully 47 va a salir una película dominicana Que se llama Sociedad de Locos Primicia 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 De tu equipo de trabajo Que ahora mismo hemos visto Que está desenvuelto Y ha durado lo que tiene que durar Todo por el equipo de trabajo En realidad Es un equipo de trabajo bacanísimo Que me ayuda bastante Y si no Más que con flow Mandamos a Yeñen Promoso ¿Cómo te digo? Las jefalturas Las jefalturas Así que un patrón Le pedimos ayuda a nosotros Porque somos nosotros que acudimos a él Porque en realidad Tú sabes que estoy para cagar a su banda No teníamos asesor ninguno No estamos formando con ninguna persona Nosotros trabajamos nosotros mismos A los carabaqueros ¿Cuándo te buscaste la Jena Europa? Par de peso, mi jefe Par de peso y ya Par de peso El público La aceptación del público Cuando tú te acercabas al público ¿Qué te sentías con él? Me aplicaba en la rima Que era conmigo Era una buena lo que estaba viviendo Pómalo una sombrilla a eso Que está lloviendo Y toda la vaina Pómalo una sombrilla a eso Pómalo una sombrilla a eso Que no estábamos ver de ahí Dámelo Tú fanaticada que está aquí Que tú no hay que decir A esos niños que te ven siempre Que son locos contigo Pero eso es donde la gente Todo bien Que se da vuelta ¿Están estudiando? Sí ¿Se aportan bien? Sí ¿El qué? ¿El qué? ¿El amor? Está un frío Está un frío Está un frío Está un frío Bulli, háblame de la nueva colaboración Que tú hiciste con CX Vicini Y Lilo Chelsofoque Eso fue una colaboración Me dio para salir con temas Nosotros tres Como somos de la nueva escuela De este género Nosotros tres En realidad El video salió ayer Y ya tiene 100.000 views Con un amor En lo que se está viviendo Llévate de mí Me dicen que te vas para Nueva York Estados Unidos ¿Cuándo? No te voy a dejarlo Pero me voy yo En un par de días En otro día yo estoy En tierras americanas Me iba a ir al 15 Pero tú sabes que había Una vaina de nieve Para ir a una vaina Y el 1-47 Lo ando dividiendo Dije mire Hay que hacer en ese vuelo Un bobo Una vaina de nieve Allá arriba No se hubiera estado Durante de mí Futuras colaboraciones Con los talentos Con los talentos Bueno yo te espero No colaboraciones Yo no He hecho colaboraciones Con 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 La pregunta que más se ha robado en las redes Todo el mundo ve que te hablas mucho de tu madre Pero no ven cuando tú hablas de tu padre ¿Qué ha pasado ahí? El papá mío Falleció cuando yo tenía 12 años En paz de casa Era un viejo bacano Que en realidad Vivió una niña bacanísima Después que se murió Luego comenzó a coger el trote No es porque mi mamá Me dio la espalda Porque yo se me ataca con la vieja mía Ahí Cuarto chuleta Por lo que tú sabes que No es lo mismo Padre y madre Sabes que la madre Hay ganas de su balda No tienes que buscar para ella Porque ya están en cierta edad Ahí llega Que se la ha vuelto Lo he vuelto de mi padre Porque Está muerto para qué Comprendido ya Señor Está aclarado De lo que Juli le está diciendo a su padre Para que nos sigan preguntando Ya las redes sociales Juli ¿De dónde te nace Ese talento? Juli un 47 Viene de hace años En produciendo y los guiando Pero El talento no se va a ser desarrollado Porque yo tenía vergüenza A la cámara Le tenía vergüenza A la cámara Pero improvisado Cuando me grababa Dice que lo que Sabes que ya los videos Que la gente empezaron a ver Fue la peluquería Que de ahí Porque nació ya El empuje tuyo Claro Te estoy diciendo Esa fue la vuelta Yo vengo improvisando 10 pilas Bueno cuando me prendan Una cámara De que para grabarme Yo le dicen Que lo que Te apaga eso Tú sabes Ver vergüenza Se dedica a la cámara Por un lado Me saca todo Y me saca todo Y me saca todo Y me saca todo No me dejo de video La gente telemicro Me llamaron ¿Verdad que si esto Si yo frené ya Digo yo Bueno Me llaman la gente telemicro Se dio a meter el código La gente telemicro Nos llaman Que estos son los videos Que son sanos Que dicen malas palabras Ni nada Nosotros nos gustó Haremos un anuncio contigo Que es para el chaco Digo Ya hicimos el anuncio Una vaina pa ¿Para como que se llama? Si pero Hicimos otra vaina Después pa No 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 Lo que es mío Me hizo una psicopata Un video Le dimos para la gente Toda la vaina Ahí fue que yo vi Que Bolling 47 Era una realidad Que estaba Bajo del pescado Digo Mataco Se dio mal a la vaina La gente del primer impacto Que no todo el mundo Garante del primer impacto No 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 Y que Hay que hacer entrevistas Y hay nadie que Para ¿Cómo ¿Cómo Tú te encuentras ahora mismo Con las asociaciones DJ Que son los que te apoyan Los locutores En realidad Las asociaciones DJ Todos son míos Bolling 47 Le agradece mucho Porque a realidad Me da un apoyo incondicional Como a los locutores de televisión También Que Todo el mundo Conmigo Yo dedico un canal de televisión Como esto para allá Hasta lo que están por detrás Del baño Se ven para afuera Se me cobró Bolling 48 Esto es una película De joven Ay Bolling Improvisalo a tu gente Y vamos a ver Valencia con eso Ya que tú querés que te improvisas Tú sabes que estamos aquí Con los niños Disfrutando Compartiendo Helado Los jóvenes Están viendo La gente adulta Música Barriaca La página Oye que lo que Esto es algo Yo estoy aquí Tú sabes Como rica balear Esto es el parque de la canquiño Yo estoy aquí Con un reguero de niños El bullying Come piña Como que se llama esto El parque de la canquiña ¿El qué? ¿El qué? De la canquiña ¿El qué? El parque de la canquiña ¿Cómo se carrujó? Ahí Es el mumy lo que se está viviendo Es el mumy lo que se está viviendo Señores Cumplimos Lo que se está viviendo Lo que se está viviendo La entrevista de bullying 47 Ya ustedes saben Espero lo pronto Estados Unidos Música Para el punto de bullying Lo que ustedes hay que decir Lo que se va a decir Lo que se va a decir Lo que se va a decir Maname Se llama Apoyando Bulling 47 Lo que se ha visto No es que se ha visto No es que se ha visto Estamos viajando Un sin número de países Redes sociales Bulling 47 Rayita 2 oficial Letras normales No hay ningún tipo de barrio Soy enfermo con la gorda Me gusta que me saquen hernia Que me saquen tumores Tanta la lancha Tanta la lancha No es que se bulto No es que se mueca Ya ustedes saben No es que se mueca